Hola, soy José. Lo que tenemos aquí es un robot industrial usado por las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial Logística y los posgrados de Mecatrónica y Automatización. Los alumnos cuando vienen pueden diseñar y pueden programar estaciones de trabajo automatizadas para sus proyectos. Este robot junto con otros equipos de automatización industrial son parte del Laboratorio de Automatización Industrial y Robótica de la Universidad Modena.